Compadre esta es una campaña pa' ludo a los regalbatorios o condones que llaman Condón pa' los hombres y condoña pa' la mujer Todo el mundo esta opinando sobre los tales condones Pero a usted le corresponde tomar sus precauciones Aquí le va la primera de nuestras indicaciones Después de diez aguasrientes no aflojen los pantalones Cuando encuentre por la calle la sensual chica de rojo Que sin conocerlo aún le empieza a matar el loco No se le vaya a ocurrir buscar el primer rastroco Y arranque para su casa para que calme el antojo Para que viva tranquilo y este feliz de la moña Para los hombres condón y las mujeres condoña Para los hombres condón y las mujeres condoña Compadre a usted le gusta más condón o condoña? A yo me gusta más condoña Como ahí? Condoña Berenice de la vecina Las campañas de condones merecen grandes empeños Aunque para un gran sector de pobladores costeños Los tales preservativos dejan de ser alagüeños Pues según sus opiniones lo fabrican muy pequeños Si a usted lo rige el gobierno lo rige el vaticano El usar o no el condón solamente está en sus manos Si decide utilizarlo y quien estaba sancioniano El rige acá en la barmadia Le vendan de los livianos Para que viva tranquilo y este feliz de la moña Para los hombres condón y las mujeres condoña Para los hombres condón y las mujeres condoña Compadre me hace el favor y me pregunto un estuche con el instrumento Y eso como para cuando todos necesitan Patiolín Cuando esté con esa dama que a usted deseo le cobra Use su preservativo para cualquier maniobra Y aunque le quede muy ancho ponga manos a la obra No se le ocurra cortarle la pústica que le sobra Cuando de salud se trata no hay que ser tan amarrados Pues con esta enfermedad no valen pesos guardados El condón es desechable, se bota después de usado No se le ocurra para ir a no usarlo por ambos lados Para que viva tranquilo y este feliz de la moña Para los hombres condón y las mujeres condoña Para los hombres condón y las mujeres condoña En un centro asistencial donde pueda estar expuesto Exiga que las jeringas todas las hayan repuesto Tienen que ser desechables porque tenga en cuenta esto Un chuzón lo contamina aunque tenga el condón puesto Para que viva tranquilo y este feliz de la moña Para los hombres condón y las mujeres condoña Para los hombres condón y las mujeres condoña Compadre y usted que está riendo para prevenir el SIDA Yo me estoy tapando con la ruana No se ha burbudo con el sombrero